El presidente municipal de Jojutla ya dio a conocer, fíjese, el día en que va a rendir su informe, su informe del tercer año de gobierno, esta es una obligación en el que tiene que dar a conocer puntualmente los tres años juntos, a pesar de que el alcalde pues va a continuar, fue reelecto, bueno, tiene que dar informe. ¿Cuándo va a ser? El día catorce, atención, catorce de diciembre por la mañana, probablemente en la Alameda, todavía no definen el lugar, en el Zócalo no podrá ser porque habrá un árbol gigante con muchos regalos, con muchos ositos, no se puede ahí, dice pues en la Alameda o a lo mejor el auditorio, todavía están valorando y la toma de posesión será el próximo treinta de diciembre a las siete de la tarde noche, esta silla en el auditorio municipal. Dijo que en esta reelección, primera aquí en Jojutla, para que haya, pues haya cuestionamientos, haya revisión de todo, en la entrega-recepción estarán los próximos regidores electos, son cinco, y la síndica municipal, ellos estarán en la comisión de entrega-recepción del gobierno entrante, dice el alcalde, para que revisen, para que vean, busquen alguna situación y si es necesario la denuncien. Así fue como lo dijo. El que todavía no toma posesión, ya platicé con el cabildo electo, que todavía no toma posesión, para que ellos, los cinco regidores, más la síndica electa, sean quienes hagan, o quienes formen la comisión de entrega-recepción del gobierno entrante, ¿sí? Y yo les he dicho con toda la confianza de que revisen todo lo que se tenga que revisar, y si observaran alguna anomalía en alguna dirección o en alguno de los espacios que tenemos en el ayuntamiento, pues tincar la responsabilidad que se deba de tincar. Ya platicé con el cabildo electo. Ahí está lo que dice el presidente, buena la intención, dice, yo lo decidí, lo sugerí, porque no es que estén los regidores en, bueno, sí es que pueden estar, pero el que está sería el otro presidente, ¿no? Pero él dice, pues que esté el cabildo, que esté el resto del cabildo en esta entrega-recepción. Sin embargo, Julia, pues resulta que la síndica municipal, la, bueno, la directora del Bienestar ahora será síndica municipal, y la directora del DIF ahora va a ser regidora. Entonces le preguntamos, oiga, pero pues son los mismos. Dice, bueno, bueno, dijo, no le puedo, a ver, aquí lo tengo, dijo, bueno, finalmente no puedo pedirle peras al olmo. Al final son parte del nuevo cabildo, y el hecho de que sean directoras en este momento no implica que dejen de asumir su responsabilidad de ser transparentes. La pregunta es, ¿se atreverán? ¿Se atreverán a ser transparentes cuando él es en este momento su jefe? Bueno, pues apelemos a que sí, a su conciencia y a su responsabilidad para ver qué hay en esta entrega-recepción al próximo gobierno, que bueno, va a ser el mismo. Y vamos a ver, vamos a ver, esto ya empieza a visualizarse, este tema de las entregas, este tema de la finalización, esta entrega de la rendición de cuentas de todos los gobiernos municipales que terminan ya su administración. Bueno, la mayoría, algunos fueron reelectos, y esperar a ver qué se viene ya para el próximo año. Así están las cosas, recuerde usted, 14 y 30 de diciembre, rendición de cuentas y toma de posesión aquí en Jojutla.